Primera pregunta. ¿Qué es demografía? La respuesta. Ciencia que tiene como objetivo ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, el estudio de las poblaciones humanas, y que trata su dimensión, coma, estructura, estructura, coma, evolución, y características generales. Repito la respuesta. Ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, y que trata de su dimensión, coma, estructura, coma, evolución, y características generales. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las fuentes demográficas? ¿Cuáles son las fuentes demográficas? Respuesta. Son dos puntos. Son dos puntos. Los censos nacionales, coma, el registro civil. Los censos nacionales, coma, el registro. Los censos. Los censos. Censos nacionales, coma, registro civil. Por favor, atentos. Interrumpan lo menos posible. No, por favor, porque si me siguen interrumpiendo, repito, esta clase está grabada, usted la puede ver más tarde, y usted va a volver a escuchar lo mismo. ¿Ok? No me interrumpa, porque quiero alcanzar todas las preguntas. Después, justamente nos toca el día lunes con ustedes. Entonces, para que tengan fin de semana para estudiar. Voy a la tercera pregunta. ¿Rasgos de la diversidad? Rasgos de la diversidad. ¿Qué la caracteriza? ¿Qué la caracteriza? Rasgos de la diversidad. ¿Qué la caracteriza? Respuesta. La respuesta es, la humanidad es diversa. La humanidad es diversa, coma, múltiple y heterogénea. Repito, la humanidad es diversa, coma, múltiple y heterogénea. Hermano, ¿puede volver a repetir la pregunta? Repito nuevamente. La pregunta es, rasgos de la diversidad. ¿Qué la caracteriza? ¿Qué la caracteriza? La respuesta, la humanidad es diversa, coma, múltiple y heterogénea. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, la número cuatro. ¿Por qué debemos reconocer la diversidad? ¿Por qué debemos reconocer la diversidad? Respuesta. Es un patrimonio. Es un patrimonio y riqueza de toda la humanidad. Es un patrimonio y riqueza de toda la humanidad. Pregunta número cinco. La número cinco, por favor. ¿A qué llamamos amplitud del concepto de diversidad? ¿A qué llamamos amplitud del concepto de diversidad? Respuesta. A una cualidad que hace referencia. La respuesta es a una cualidad que hace referencia a las diferencias que convierten a un ser humano, que convierten a un ser humano, coma, animal, a un ser humano, coma, animal o cosa, coma, en singular. Repito. A una cualidad que hace referencia a una cualidad que hace referencia a las diferencias que convierten a un ser humano, coma, animal o cosa, coma, en singular. Pregunta número seis. En qué año, en qué año, en qué año la UNESCO, recuerden que UNESCO son siglas, en qué año la UNESCO emitió la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural? Repito la pregunta. ¿En qué año la UNESCO emitió la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural? La respuesta es en el año 2001. La respuesta es en el año 2001. ¿Puede repetir la pregunta? Repito la pregunta nuevamente. ¿En qué año emitió la UNESCO emitió la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural? La respuesta es en el año 2001. Siguiente pregunta. La siguiente. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Es la respuesta. Es toda creación humana. Es toda creación humana, coma, posee elementos materiales. Posee elementos materiales, coma, sociales e ideológicos. Y todos sus componentes, y todos sus componentes están estrechamente vinculados. Y todos sus componentes están estrechamente vinculados. Y ahí les voy a dar un tiempito para que copie. Paso a la 8. Paso a la pregunta 8. ¿Cuál es la variable más importante que estudia la demografía? Paso a la 9. ¿Ya tienen la pregunta? Repito nuevamente la pregunta. ¿Cuál es la variable más importante que estudia la demografía? Respuesta. ¿Cuál es la variable más importante que estudia la demografía? ¿Cuál es la variable más importante que estudia la demografía? Tasa de natalidad, migración y tasa de mortalidad. ¿Ya la tienes? Continúo con la siguiente pregunta. ¿Ya la tienen? Dígame si ya está. Ok. Así no vamos a manejar el idioma mudo. Siguiente pregunta. Según las Naciones Unidas. Según las Naciones Unidas. Coma. En 2015. Coma. Según las Naciones Unidas. Coma. En 2015. Coma. ¿Cuántos habitantes había en el mundo? ¿Cuántos habitantes había en el mundo? La respuesta. Siete mil trescientos cincuenta millones. La respuesta. Siete mil trescientos cincuenta millones. Siete mil trescientos cincuenta millones. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? Respuesta. Asia. 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 Con cuatro mil cuatrocientos millones. Asia. Con cuatro mil cuatrocientos millones. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo se distribuye la población por edades en el mundo? ¿Cómo se distribuye la población por edades en el mundo? Respuesta. Por los componentes etarios. Por los componentes etarios. De la población. De la población de un determinado lugar. Según la estructura de edad. Repito la respuesta. Por los componentes etarios. De la población. De un determinado lugar. Según la estructura de edad. Siguiente pregunta. Según la estructura de edad. Siguiente pregunta. ¿Qué es comunidad urbana? ¿Qué es comunidad urbana? Respuesta. La respuesta. Conglomerado de personas. Conglomerado de personas. Establecidas en un área geográfica. Establecida en un área geográfica. O territorio determinado. O territorio determinado. A los cuales se denomina ciudades. Repito la respuesta. Conglomerado de personas. Establecidas en un área geográfica. Establecida en un área geográfica. O territorio determinado. A los cuales se denomina ciudades. ¿Qué pregunta es? ¿De qué número de preguntas? La doce. La doce. La doce. ¿Y la que sigue? Trece. La trece. Trece. No, sí, estoy bien, entonces. Sí, voy bien. Ok. Preste atención a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿dónde se establece la comunidad rural? ¿Dónde se establece la comunidad rural? La respuesta es en el campo. La respuesta es en el campo, coma, con poca densidad poblacional. La respuesta es, en el campo, coma, con poca densidad poblacional. En el campo, coma, con poca densidad poblacional. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué entiende por juventud? ¿Qué entiende por juventud? Respuesta. Es una de las etapas. Es una de las etapas. Más importantes. Es una de las etapas más importantes de la vida. Es una de las etapas más importantes de la vida, coma, pues el individuo define sus intereses, coma, sus proyectos. Sus proyectos y sus relaciones con el mundo que los rodea. Sus proyectos y sus relaciones con el mundo que los rodea. Siguiente pregunta, la quince. La siguiente pregunta es, ¿qué género existe mayormente en el mundo? ¿Qué género existe mayormente en el mundo? La respuesta, hombres. ¿Qué género existe mayormente en el mundo? ¿Qué género existe mayormente en el mundo? Siguiente pregunta, ¿cuál género vive más? A ver, ¿Usted cuál cree? Sí. La mujer. Mujeres. El hombre. La respuesta es las mujeres o las mujeres o mujeres. ¿Cuál género vive más? Mujeres. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál se encuentra trabajando en mayor porcentaje? ¿Cuál se encuentra trabajando en mayor porcentaje? El hombre. El hombre. La respuesta. La respuesta es hombres. Siguiente pregunta. ¿Qué es migración? ¿Qué es migración? ¿Qué es migración? Respuesta. ¿Movimiento de personas? Movimiento de personas fuera de su lugar. Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia. Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual. Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Siguiente pregunta. Interna y externa. Interna y externa. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué es inmigración? ¿Qué es inmigración? La respuesta. La respuesta. Persona o conjunto de personas. Persona o conjunto de personas. Que ingresaron. Que ingresaron. A un país. O territorio distinto. O territorio distinto. Al que nacieron. Al que nacieron. Para residir. Para residir en él. Repito la respuesta. Se refiere. Se refiere a la persona. O conjunto de personas. Perdón. Sí, sí, está bien. Que ingresaron a un país. O territorio distinto. Al que nacieron. Para residir en él. ¿Ya la tienen la pregunta? ¿Me avisan? ¿Me avisan si ya está haciendo así? Hermano, para residir. Es que se entrecortó. Ya. Para residir en él. Se refiere al país donde están inmigrando. Para residir en él. Listo. Voy a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué significa emigrar? ¿Qué significa emigrar? ¿Qué significa emigrar? Respuesta. Dejar el país o territorio de origen. Dejar el país o territorio de origen. Para pasar a residir a otro lugar distinto al que nació. Repito. Dejar el país o territorio de origen. Para pasar a residir a otro lugar distinto. Aquel en que nació. Otra vez voy a repetir la respuesta. Dejar el país o territorio de origen. Para pasar a residir a otro lugar distinto. Aquel en que nació. Siguiente pregunta. Las grandes migraciones masivas se dieron principalmente por causa de dos puntos. Las guerras. Las guerras. Esa es la respuesta. Dos puntos aparte. Las guerras. Siguiente pregunta. ¿De manera permanente se dieron migraciones por dos puntos? ¿De manera permanente se dieron migraciones por dos puntos? La respuesta es motivos religiosos. Siguiente pregunta. ¿Qué es la xenofobia? ¿Qué es la xenofobia? La respuesta es el miedo, rechazo u odio al extranjero. ¿Qué es la xenofobia? ¿Es el miedo, coma, rechazo u odio al extranjero? ¿Qué es la xenofobia? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿La migración europea se dio entre los años? ¿La migración europea hacia América se dio entre los años? Hermano, otra vez, otra vez, otra vez. Le repito. La migración europea hacia América se dio entre los años, dos puntos. 1870 y 1930. ¿Cuántas preguntas van a ir? 25. 25. ¿Qué es la que se dio entre los años? ¿25? ¿Ya? ¿Quiere más? ¿No más? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Y cuántas preguntas son? Ya me faltan como dos más. Pero esas dos más, estoy viendo que el tiempo no me alcanza. Esas dos preguntas más se las voy a enviar al grupo de tareas. Todos atentos al grupo de tareas, ¿correcto? Tengo dos minutos. Creo que se alcanza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se las manda al grupo? Díganla, díganla. Mándelas al grupo. Díganla nomás, hermano. Mándelas al grupo. Sí, al grupo. Díganla, hermano. Díganla, ya para acabar. A ver. Sucede que tengo que tabular las preguntas, ¿no? Entonces las voy a ver al grupo nomás. Son dos. Ya, voy a... Porque voy a aprovechar, tengo un minuto. Quiero dar unas exposiciones con respecto a las exposiciones. Yo se las mando al grupo, no se preocupen. Más reguito les mando la pregunta. Eso sí, estén atentos, ¿no? Al grupo de tareas. Todos están en el grupo de tareas. Pongan la mano así para saber si están todos. Sí, están todos. Ya háganme así. Porque hay algunos estudiantes que me han dicho que no están. Entonces yo les he tenido que anexar, ¿no? Entonces yo voy a mandar las preguntas. Las dos que faltan. ¿Ok? ¿Sí? Listo. A ver, veo... Todos están en el grupo. Todos. Todos deben de estar, mejor dicho. Si no, ¿cómo presentan las tareas? Tenga la amabilidad. No alcanzamos exposición hoy. Y el día lunes les toca sociales, ¿correcto? Bueno, háganme así. Sí. Entonces tampoco el día lunes vamos a exponer, ¿no? Porque... Perdón. Presente. Presente, ya. El día lunes tampoco vamos a exponer porque no es meritorio. O sea, tienen que ustedes darle prioridad a la evaluación parcial. Y según cómo se maneje en la semana, vamos a retomar las exposiciones. Si dentro de la semana es factible, lo vamos a hacer. Yo les estaré comunicando, porque más luego viene la reunión de docentes. Y ellos darán los enviamentos de cómo se tomarán las evaluaciones, ¿no? Si eso nos pidieron que dictemos preguntas. He recabado las mejores, el mayor número posible. He tratado de ser muy explícito y espero que esas preguntas las puedan manejar. ¿Correcto? Yo creo que sí. Están grandecitos ustedes. Sí las pueden manejar. Listo, se va a acabar el vídeo. Dígame. Dígame. ¿A dónde hay que pasarlas? ¿A dónde están las pasadas? Se las va a digitar en Word. Háganlas en Word. Se las pasa a mano. Háganlas a mano. Pero téngalas bien bonitas, bien presentadas. Pásarlas a limpio. Sí, pásarlas a limpio. Sí, para que estén... Pero puede pasar. Pegar. Pegar. Ahí no te entendí. Pegar qué.